Hola a todos y bienvenidos a un nuevo webinar de KeepCoding. Para quien ya sea de la casa, bienvenido nuevamente. Y para las que no nos están conociendo hoy, quiero contaros que KeepCoding es un centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología. Estamos impartiendo formación desde 2012 y semana a semana organizamos webinars de todo tipo. El webinar de hoy se centrará en la arquitectura Android Kotlin. Este webinar es en parte gracias a nuestros amigos de Deloitte. De hecho, es nuestra segunda colaboración en el 2020. Y en representación de la empresa están con nosotros dos de sus especialistas de movilidad, Ángel Hernández y José Antonio Blanes. Sin más dilación, cedo la palabra a Ángel y José para que nos cuenten un poco más acerca de la experiencia profesional de ambos, el tema a tratar y posteriormente podamos entrar de lleno en la parte técnica del webinar. Ángel y José, cuando queráis. Bueno, gracias, Dayana. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar de arquitectura Android Kotlin. Primero me presento, soy José Antonio Blanes. Es Senior Specialist en Deloitte. Os voy a contar un poquito sobre Deloitte, que, como vosotros sabréis, es una empresa líder de servicios profesionales a nivel mundial, bastante conocida, y orientada a la formación y hacia la excelencia empresarial, la formación y promoción e impulso del capitán humano. ¿De acuerdo? Por mi parte, llevo 11 años trabajando para la empresa, desde becario prácticamente, y estoy en el área de la consultoría tecnológica especializado en el desarrollo de aplicaciones Android nativas, ¿vale? De movilidad en general, pero más hacia el tema Android nativo. Bueno, me voy a encargar de la parte más teórica del webinar y Ángel Hernández, que se va a presentar ahora mismo, se va a encargar de la parte práctica. Ángel, adelante. Gracias. Buenas tardes. Me llamo Ángel Hernández. Soy Senior Specialist en Deloitte, en la parte, igual que José, en la parte de consultoría tecnológica, y en mi carrera, muy similar a la suya, especializado en tecnologías front, mucho más tirando hacia los móviles o dispositivos portátiles. Entonces, entre algunas de mis experiencias a resaltar, por ejemplo, una empresa de apuestas deportivas con tiempo real, que fue un gran reto y bastante interesante. Muy bien, pues vamos a empezar con la parte teórica. Esto va a ser, os cuento un poquito cómo va a ser la estructura. La parte teórica me voy a encargar yo, va a ser aproximadamente unos 20 minutitos o así. Y luego Ángel se encargará de la parte práctica, que durará alrededor de 30 minutillos, más o menos, y luego dejaremos unos 10 minutos al final para preguntas. Entonces, sin más dilación, comenzamos. La charla de hoy se dedica a la arquitectura Android Colding y nos vamos a centrar, porque es muy amplia, nos vamos a centrar en features poco conocidas, que ya están en versión estable y vamos a dejar al final una pequeña parte para alguna que es futurible, y que ahora mismo está todavía en pañales. Vale, empezamos. Vamos a ver los contenidos en la parte teórica. Son, primero, componentes de arquitectura, donde vamos a ver tres conceptos que ya conocemos todos, pero los vamos a repasar, y cómo se relacionan entre ellos. Luego vamos a hablar sobre la librería de navegación, una librería ya en estado estable y que es bastante interesante a la hora de desarrollar. Nosotros la hemos probado en nuestro último proyecto, tanto Ángel y yo, como yo, y es muy sencilla y te ayuda muchísimo. En la segunda parte vamos a ver un tema de componentes de visualización, centrándonos en dos, el Viewbinding y el Jetpack Compose. Luego os contaré acerca de cada uno de ellos. Y al final vamos a ver un pequeño anexo en las intenciones de AndroidX para Kotlin, para que si hay alguna, Ángel va a utilizar algunas de ellas en su práctica, para que no nos perdamos con ella, ¿vale? Es un pequeño slide muy rápido. Empezamos con los componentes de arquitectura. Pues vamos a ver estas tres capas, estos tres conceptos muy sencillos y que todos conocemos, no vamos a descubrir nada. Abajo he ilustrado con un pequeño diagrama, como podéis ver, no es lo mío lo de los diagramas, pero bueno, es sencillo y era lo que pretendía. El ViewModel, ¿vale? Nos encargamos de almacenar y gestionar la lógica en él, básicamente. El Fragment, es una unidad recomendada de vista sin ningún tipo de lógica, ¿vale? El tipo de LiveData, básicamente es el contenedor de datos observable, esta es la palabra importante, que interconecta ambas capas. Como veis, el LiveData es de un único sentido, ¿vale? Eso es importante de reseñar. Vamos a ahondar en cada uno de los conceptos. El ViewModel, como hemos dicho, almacena el estado y la lógica de la vista de manera optimizada. ¿Por qué es de manera optimizada? Pues bueno, tiene un ciclo de vida independiente del que tenemos en nuestra vista. Es decir, la vista se crea y se destruye, pero el ViewModel permanece. ¿Esto qué nos conlleva? Para que persisten los datos sin importar ese ciclo de vida de la vista. Todos hemos visto que en aplicaciones Android, por ejemplo, cuando giramos el móvil, se destruye el fragment o la vista y se vuelve a crear. Esto es posible gracias al ViewModel, que es el que almacena el estado. Entonces, el fragment se recrea, basándose a propiedades del ViewModel, se pinta, sin más. Este se comunica con la vista mediante el LiveData, que son los que se encargan de refrescar la vista cuando hay cualquier cambio en las propiedades del ViewModel. Estos son los estados, cambian, se le informa la vista y la vista se refresca en base a este estado. El fragment y su life cycle. Es la unidad mínima y recomendada de vista. ¿Por qué digo mínima? Porque, como su propio nombre indica, es como fragmento de vista. Google nos recomienda utilizar fragments. Esto es así desde que se empezaron a introducir las tablets y demás. ¿Por qué? Porque una pantalla no tiene por qué ser un fragment. Un fragment es un trozo de la pantalla. Podemos tener una pantalla que es compuesta por un solo fragment o varios tipos de ellos. Son independientes uno de otro y pueden personalizarse su diseño. ¿Por qué digo recomendada? Porque Google cada vez está promoviendo más aplicaciones de single activity. Tenemos un único activity donde presentamos fragments y los vamos cambiando, según reaccione el usuario. Es importante el siguiente punto y es que el fragment tiene que ser stateless. No tiene ningún tipo de estado. No almacena estados. Él solo sabe reaccionar al estado que le pasa el ViewModel. Sabe pintarse, básicamente. Me llega del ViewModel un cambio de estado, yo sé reaccionar a ese estado. Es lógica de vista lo que tiene. ¿Vale? Eso es importante porque esto de la separación de capas es básico. Lo dicho, se encarga de escuchar a estas propiedades LiveData que tiene el ViewModel y reacciona en consecuencia, me pinto según me lleguen estas propiedades. Su ciclo de vida está afectado por el del padre. Obviamente, si un activity ha muerto, el fragment no se puede mostrar y hay diferentes estados que tiene activity y afectan al fragment, pero tiene un ciclo de vida totalmente distinto. Es lo que digo, podemos eliminar un fragment creando otro y el ciclo de vida de activity ahí no se vería afectado. LiveData. LiveData no es más que el contenedor de los datos en el ViewModel. Es observable, esta es la parte importante. Es observable y está optimizado para este tipo de cambio. Es decir, solo emite su estado cuando se cambia. Obviamente, podemos preguntar por el estado actual. Vamos a preguntarle cuál es el estado actual, pero lo importante para nosotros es cada vez que hay cualquier cambio, escuchamos a sus eventos. Y entonces, nuestra vista se pinta a continuación. Y, el punto también muy importante, que solo actualiza a los observadores que están activos. Es decir, cuyo ciclo de vida está activo. Si hay un fragment que ha muerto, el LiveData no le va a actualizar. Y es la tecnología que recomendamos para esta capa. Hay muchas otras, otras maneras. Esta es la que recomendamos porque para nosotros es la más óptima y la mejor. Se basa mucho en el paradigma de RX, si lo conocéis, que todos hemos trabajado con él a lo mejor en web. Y cada vez está tendiendo más hacia estos tipos de operadores. En web, RX tiene muchísimos operadores. Aquí, cada vez, se están creando nuevos operadores basados en esta base. Están dentro del paquete de Transformation. Cada vez que os ponga una tecnología, a lo mejor os pongo en el slide el enlace, o os indico dónde podéis encontrarla o dónde podéis referenciarla. Vale, aquí veis que otro diagrama, un poquito más currado, aunque no mucho. Esto ya os he contado que no es lo mío. Aquí solo quiero ilustrar cómo pintamos nuestro ViewModel, invocamos al ViewModel, pidiéndole los datos que necesitamos y él se encarga de conseguirlos. Nosotros nos pintamos inicialmente, le pedimos datos. ¿Estos datos cómo se consiguen? Por lógica, por llamadas a servicio, como sea. Nos da igual, porque el ViewModel, lo que tarda en conseguirlo, nos da igual, porque cuando llegue, él va a actualizar el estado y como nosotros estamos suscritos a este LiveData, al final nos va a llegar el evento y, en función de eso, nuestro fragment va a saber reaccionar y pintarse. Básicamente, esto es como lo recomendamos. Una vez que hemos terminado con los conceptos, vamos a pasar a la librería de navegación. La librería de navegación es un framework ya estable. Esto ya está publicado, estable y lo podéis utilizar en el momento en que queráis, en el que podemos navegar entre diferentes destinos, entre comillados destinos, porque luego veremos que hay varios tipos y nos ofrece un API coherente independientemente de esto y fomenta la separación de responsabilidades. Esto es muy importante. Luego lo vamos a ver en la siguiente slide más detallado. Se organiza mediante gráficos, que es un concepto que vamos a explicar ahora, y acciones. Así es como se definen las vistas y su navegación. El destino de cada acción puede ser de varios tipos, que lo veremos más adelante, y se facilita la gestión de deep links, que también lo vamos a contar. Estas son las principales características que tiene. Ahora ahondamos en ellas. Gráficos y acciones. ¿Qué es un gráfico? Un gráfico no es más que un XML en el que definimos las vistas que va a tener nuestro flujo y sus navegaciones, que son las acciones. Esto es la manera en que desacoplamos la navegación de nuestro fragment. ¿Por qué? Porque nuestro fragment lo único que va a hacer es, yo navego en esta acción, utilizando esta acción. ¿Dónde se define acción? En el gráfico. Con lo cual, mi fragment no sabe a dónde va a navegar. El día de mañana cogemos y queremos cambiar el destino de la navegación. Sencillo, vamos al gráfico, lo cambiamos y mi fragment ni se entera. Esto luego Ángel lo va a demostrar muy fácil en la práctica. De esta forma nos abstraemos el destino de la parte visible. Esto es algo que teníamos bastante arraigado en Android. Nuestro fragment siempre sabía dónde tenía que navegar. Ahora lo desacoplamos. Y, evidentemente, esto ayuda al mantenimiento de la aplicación. ¿Cómo soporta la definición de DeepLinks? Pues muy sencillo. En el destination, definimos con una anotación DeepLink y nada más que le decimos a dónde va a navegar nuestro DeepLink y la URL. Ya está. Esos dos atributos y tenemos un DeepLink completamente funcional. Muy sencillito. ¿Features interesantes del gráfico? Pues que tiene su ciclo de vida propio, independiente de fragment y de view model. ¿Nosotros qué es lo que hacemos? Nosotros en nuestro último proyecto, por ejemplo, hemos creado un gráfico por flujo completo. Es decir, en nuestro gráfico están todas las pantallas de un flujo y compartimos el view model a lo largo de ese flujo. ¿Qué nos provee esto? Muy sencillo. Navegación hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante no hay problema, pero hacia atrás. ¿Cómo mantenemos todas las propiedades que ya habíamos seleccionado? Por ejemplo, con el view model, compartiendo el view model. Todo el gráfico tiene el mismo view model. Es más, puede compartir view models entre gráficos. Eso se puede hacer. Y eso da una potencia enorme. Vosotros que seguro que habéis programado a lo mejor con otro tipo de navegaciones, os daréis cuenta de que compartir el view model entre fragments no es tan sencillo y menos entre flujos. Entonces, esto da muchísima potencia. ¿Qué más? Poco más de aquí. Pasamos a lo que son los destinos, la definición de destinos. Tenemos cuatro posibles destinos. Un activity, fragment, un dialogue fragment, que básicamente es un pop-up, y otros gráficos, que esta es la parte que habíamos comentado. Así podemos compartir view models y demás. O sea, podemos navegar de un gráfico a otro. Imaginaos, tenemos en nuestro menú donde forma parte de un gráfico y cada una de las opciones navega a un flujo que es otro gráfico. Parece muy lioso, pero ya veréis como luego cuando, en la práctica, Ángel lo va a demostrar, que es súper sencillo. Siempre es posible definir otro tipo de destinos, si estos no nos cuadran, o sobreescribir cualquiera de ellos con el custom navigator. Pasamos. Siguiente punto. Componentes de visualización. El view binding. Importante. Está aquí en rojo. No confundir con data binding. Son cosas totalmente distintas. No se parecen en nada. El view binding. ¿Qué es lo que nos hace? Pues básicamente es una función que nos genera para cada XML que tengamos en el proyecto, nos genera una clase en la que tenemos todos los elementos de nuestro XML de la vista. Presentes en ese módulo. Esto se añade por módulo. Lo añadimos a un módulo y nos va a generar una clase por cada XML que pertenezca al módulo. Como seguro que todos hemos visto, hemos programado con el find, baby, ue, day y muchos, los más viejos del lugar, como me pasa a mí, con la librería Butternet, pues esto es lo que nos va a permitir sustituir este tipo de funciones o esta librería. También se parece mucho a las conlisador extensions, pero es más potente. Luego veremos el punto en el que es más potente. ¿Qué es lo que hace esto? Para cada XML nos genera una clase con el siguiente nombre, es el nombre de nuestro XML, camelCase, le quita los guiones bajos, que es habitualmente, como lo creamos, se convierte en un camelCase y le agra al final la palabra binding automáticamente. Contiene todos los elementos que tienen un ID en nuestro XML, incluidos los que haya en un include. Si hacemos un include de otro fragment, va a incluir, valga la redundancia, nuestra clase, esos IDs. Aparte, tiene también una forma de acceder al contenedor principal, que la mayoría de las veces no le ponemos ID, nuestro ConstraintLightout, nuestro LinearLightout, para poder, en caso, acceder a ponernos las vistas y demás. Luego veremos, ahora vamos a ver cómo se utiliza y cómo necesitamos el root de este. Aquí lo vemos, cómo se usa. Dos formas, para Activity o para fragment. En Activity, en nuestro método onCreate, hacemos el inflate. A partir del inflate, ya tenemos la clase y ya podemos empezar a utilizarla. Del inflate de esta clase, cogemos el root, en el contentView se lo seteamos y punto, ya lo tenemos. En fragment, muy similar, pero dos matices. No se hace en el onCreate, obviamente, se hace en el onCreateView, que es propio del fragment, y nada más que lo que hay que hacer en el onCreateView, retornar el root. Ya está. No hay que ponerlo en el contentView porque esto es propio de Activity. ¿Cuáles son las diferencias respecto a nuestro findByViewID? Muy sencillo, protección frente a nulos. En el findViewByID, todos nuestros elementos son nulables. Entonces, si logo no existen, tenemos un problema. Al final, nos va a dar un null pointer exception, cosa que hemos visto cada uno de nosotros mil millones de veces a lo largo del ciclo de vida de un proyecto. Aquí no lo vamos a tener porque si el elemento está, está. No hay más. Solo hay un caso puntual en el que nos podría pasar, que es cuando hay elementos que en algunos casos aparecen y en otros no, elementos dinámicos. En ese caso, sí se les etiqueta como nulables. Y la protección de tipos. Si es un elemento que hemos definido de un tipo en el XML, vamos a tener el mismo tipo en la clase. Con lo cual, nos quitamos de casteos y de todos los problemas que conllevan. Otras features interesantes. El código. Si nos falla, nos va a fallar en el tiempo de compilación. Jamás vamos a tener un problema en ejecución con este tipo de aproximación. Compila más rápidamente. ¿Por qué? Las anotaciones. Las anotaciones, al final, conllevan un gasto en compilación muy grande que aquí nos evitamos. El punto frente a las Android Code Extensions, que son bastante potentes, el problema es que no las podemos utilizar hasta que hemos terminado el onCreate en Activity o el onCreateView en Fragment. En este caso, lo podemos utilizar, nada más hemos hecho el onCreate, como os decía antes. Y otro problema de las Android Code Extensions es que si tenemos un... Al final, podemos referenciar index de otros layouts. Aquí es imposible. El layout que tenemos es los elementos que hay en ese layout. Ya está. No hay posibilidad de confundirse. Aquí lo resumo un poco lo que he contado. Me parece que es bastante interesante. Vemos que es null safe. En Butterknife hay esas dudas. En Colding Synthetics no es null safe, es nullable todo, con lo cual podemos tener problemas. Referencia a ID es solo del layout actual, cosa que ni Butterknife ni Colding Synthetics nos permiten. Soporta Java y Colding, como Butterknife, Colding Synthetics. Obviamente no, está muy asociado a Colding. Y el código que generamos al final es mucho menor que en Butterknife y está muy a la par con el que podemos hacer con Colding Synthetics. Obviamente no es solo todo lo que reduce y aquí tenemos algunas limitaciones. Son estas dos, básicamente, que no admite variables ni expresiones de diseño, por lo que en nuestro XML lo que es, es no podemos cambiar el tipo de los elementos dinámicamente. Porque tampoco es un caso muy habitual, pero bueno, puede ser que en algunos casos no suponga un problema. Y no admite la vinculación de datos bidireccional que, bueno, también en algunos momentos nos puede generar algún problema, pero fácilmente es salvable. Vamos a pasar al otro componente que queríamos ver, que es el Jetpack Compose. Lo pongo así en grande para que destaque. Adiós a los XML. Suena bien, ¿verdad? A mí por lo menos me suena bien. ¿Qué es el Jetpack Compose? Vale, pues es un conjunto de herramientas para crear nuestras capas visuales basada en funciones declarativas. Esto es programación declarativa. Se utilizan estas funciones para decir qué elementos añadimos a nuestra vista y configurarlos. ¿Qué ventajas tenemos? Bueno, pues tres muy sencillas. Menos código, más sencillo, intuitivo y muy potente. Las dos primeras, súper fáciles de explicar. No hay XML. El XML es complejo de manejar. A mí, por lo menos, me cuesta muchísimo. No sé a vosotros. Es muy complejo de manejar, muy complejo de mantener. Y esto, para mí, es un añadido muy importante. Es que luego, cuando Ángel lo demuestre, lo vais a ver lo sencillo que es. ¿Qué otras características tiene? Bueno, pues cuando lo vamos a ver también en la práctica, mientras estáis programando vuestra vista en Android Studio, mantenemos la preview igual que nos pasa con los XML. Tema, es un nuevo paradigma. A lo mejor nos cuesta en algún momento. Programación declarativa, no todos estamos acostumbrados. A mí me cuesta particularmente, pero viene heredado del auge que tuvo Riat en web. Esto fue el que primero lo petó. Y luego, bueno, pues a raíz de esto han surgido otras tecnologías como Flutter, por ejemplo. También muy de Android, ligada a Google. Y Flutter es todo programación declarativa. Nació como programación declarativa. iOS también está cogiendo este paradigma con la SwiftWise. O sea, que es algo que está pegando, ¿vale? Está pegando y yo creo que va a seguir pegando. Un punto importante. No es excluyente con el uso de los XML. Es decir, si ya tenéis un proyecto empezado y queréis utilizar el Jepask Compose, no hay problema. Podéis dejar vuestros XML y las nuevas vistas que queréis ahora, las queréis utilizando Jepask Compose y no hay ningún problema. Perfectamente incompatible. Estaba cerrado por el aire. Vale, luego, importante, el developer preview. Esto lo que quiere decir es que todavía está en un estado muy temprano, ¿vale? Este es el que os hablaba al principio, que es futurible. Nosotros creemos que en los próximos meses lo va a petar, ¿vale? Pero todavía le queda un tiempecito hasta que esté en versión beta y en versión release candidate. Con lo cual, si lo vais a utilizar, que está bien que empecéis a echarle un ojillo, cuidado porque puede sufrir muchos cambios de aquí a que se estabilice. Mucho ojito con eso. Y por último, para terminar la presentación, tenemos este anexo. Básicamente, lo hemos querido crear porque luego Ángel va a utilizar ciertas extensiones, ¿vale? Que a lo mejor no a mucha gente le son familiares, ¿vale? Entonces, aquí os dejo también los enlaces por si queréis echarle un ojo y se incluyen con el Android Jetpack. ¿Cómo se organiza? Vale, pues son módulos que podemos añadir, ¿vale? Independientes. Hay una lista de módulos que podemos añadir independientemente. Cada módulo tiene varios paquetes. Y, por ejemplo, hay puesto aquí que es un paquete, pero no. El CoreKTX es un módulo, ¿vale? Ahí me he colado. Es un módulo que tiene unos cuantos paquetes y es básicamente el que se suele añadir. Os digo qué son las extensiones. Bueno, pues son maneras que nos añaden un código más conciso y más cercano al lenguaje que tratamos día a día, nuestro lenguaje natural, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo que yo creo que es como se entiende muy bien el isVisible. Bueno, habitualmente nosotros la visibilidad de una vista es view on o view visible, ¿vale? Pues el isVisible es un booleano, le pasas un true o false o te devuelve un true o false y es mucho más sencillo que andar haciendo ese código por debajo. Es el mismo que haríamos cualquiera de nosotros. Igual, el updateLightOfParents, igual. Normalmente cogeríamos los LightOfParents, lo cambiaríamos y le haríamos un set, ¿vale? Este directamente la extensión por debajo lo hace y nos ofrece una capa, un graper, básicamente. Y nada, hasta aquí la teoría. Así que os dejo con Ángel y su demostración práctica que seguro que lo estáis deseando. Todo tuyo, Ángel. Muchas gracias, José. Avisadme cuando se vea la pantalla, por favor. Se ve tu navegador. Pues me he equivocado en tu encendio de pantalla, perdona. Ahora. José, ¿ahora? Sí, sí, ahora, perfecto. Perfecto. Pues vamos a empezar viendo cómo se configura un proyecto para utilizar todas estas tecnologías que ha ido presentando José. En este caso, aquí tenemos, para usarlo de manera estandarizada y centralizada, las versiones que se van a utilizar. Tenemos la versión 2.3 de Navigation, la 2.1 de Lifecycle, y aquí se puede ver, como decía José, Compose está bastante verde. Está aún en 0.1.0 de este. Esto, en el módulo de la aplicación, aquí abajo tenemos todas las dependencias. Esta información se puede ver en las guías de How to Start de Google de cada una de las funcionalidades. Los puntos importantes a destacar, uno de ellos es que el ViewBinding está soportado desde Android 4. Simplemente hay que activar este plug. No es una librería como tal, es una funcionalidad que ofrece Amigos. Vamos a trabajar sobre un proyecto que está creado, está prácticamente en blanco. Tenemos un Activity en blanco donde aún no se ha hecho nada. Entonces, vamos a empezar configurando para este proyecto el uso de la librería de navegación. Lo primero que necesita la librería de navegación es un gráfico de navegación. A nivel de Android Resources, con un New de Tip o Navigation, creamos nuestro gráfico de navegación. Este es el editor de gráfico de navegación. Luego lo veremos con un poco más de calma, pero uno de los puntos importantes es añadir destinations. Él nos va a buscar todas las clases que considera una destination soportada. Una vez introducida, se ve en el gráfico. Si alguno estáis familiarizados con storyboards de Xcode o de iOS en general, en algunas cosas se parece, pero la gran diferencia es que desde aquí tú no tocas cada fragment como, por ejemplo, se puede hacer en Xcode con cada View Controller. Esto simplemente es una representación visual para que te sea cómodo verlo en el gráfico. Si nosotros clicásemos aquí doble clic, se nos abre el XML del fragment. Ahora vamos a incluir en el Activity su layout. El layout ya estaba creado para ganar un poco de tiempo. Aquí en el layout ahora mismo vemos un layout completamente vacío y aquí hay que incorporarle el contenedor para los elementos donde se va a navegar. Esto me lo traigo, que es más cómodo. Básicamente, esto es un tag fragment, el ID normal del elemento, su configuración de posición ahora mismo para que ocupe el 100% de su padre y estos son los dos elementos importantes a la hora de configurar la librería de navegación. Con este default navhost hacemos que se integre al back del dispositivo o al back en general de Android. Y aquí le decimos su gráfico de navegación. Esto por código luego se podría cambiar el gráfico, se podría cambiar configuración. Pero en el caso más sencillo, con esto ya tendríamos nuestro gráfico integrado. Voy a ir lanzando esto para que podamos verlo ahora en el emulador. Y mientras tanto, continuamos. Aquí vemos el gráfico. En este caso el gráfico solo tiene un destination. Podemos ver con este iconito que es la inicial y aquí podemos ver algunas de las opciones que se permiten para una destination. Ahora veremos los argumentos que suponen y veremos las acciones. Aquí, José os ha comentado que era muy fácil añadir deep links. Aquí le añades el deep link. Se le añade una configuración en el manifesto al activity y con eso ya tendríais el deep link a cualquier fragment de vuestra aplicación. Y esto ahora mismo es nuestro fragment vacío. El título no le hemos puesto una vela al fragment, pero este sería nuestro fragment vacío. Ahora vamos a proceder a rellenar nuestro main tag. Este es un fragment ahora mismo totalmente vacío, no se ha hecho nada. Entonces debemos proceder a rellenar. Lo primero que vamos a hacer, para este fragment vamos a utilizar bindeo. Entonces nos vamos a crear una variable para contener el bindeo. Para los que no conozcáis, el late init lo que permite es declarar un atributo que sin tenerlo que declarar nulable puede ser declarado posterior. Como nuestro fragment ya tiene el layout creado, main fragment, tenemos la clase main fragment bindeo. Procedemos a definir el método onCreate y como os ha dicho José, lo único que hay que hacer es sobre esa clase proceder a hacer el inflate. Para hacer el inflate, hay que pasarle el inflate. Con esto ya hemos instalado nuestra vista. Y para que la reciba el fragment, devolvemos el root. Ya que hemos añadido nuestra vista, vamos a intentar personalizarla un poco y aprovechar el vídeo. Aquí vemos que, por ejemplo, esta pantalla tiene un botón y tiene un texto. Pues vamos a buscar ese botón. En el layout podremos ver que tiene un ID. Entonces, aquí automáticamente nos autocompleta el bindeo. Bueno, pues sobre este botón le vamos a añadir el click. Vamos a capturar el click. En el click vamos a navegar con la librería de navegación. Por suerte para esto, todo está preparado y nos permite de una manera muy sencilla crear una navegación. Aquí le tendremos que indicar la acción. Pues lo primero que tendremos que hacer es, en el gráfico, añadir un nuevo sitio al que hay. Vamos a introducir esta página, ArtsPage. Es una página que he dejado yo preparada para facilitar la vida durante el ejemplo. Básicamente, esta pantalla está preparada para lo que reciba por argumentos pintarlo en pantalla. Aquí vemos dos destinations en el gráfico y lo que lo une, el acto. Ahora veremos que desde mail lo único que vamos a decir es que ejecute la navegación o la acción next. Vamos a añadir un argumento a la pantalla de argumentos. Un típico hola mundo. Y vamos a navegar. Todas las acciones que se definen en el gráfico están disponibles en R1. Luego veremos cómo afecta, pero aquí vamos contando. Aquí tenemos configuración de animación. Cada acción, no va por pantalla, sino por acción. Cada acción puede personalizar sus transiciones, incluso definir transiciones propias. O sea, custom a nivel de aplicación. Aquí pulsamos en el Go. Y esta es la pantalla de argumentos. En este caso, como os he comentado, lo único que hace es pintar aquí lo que le pasemos como argumentos. Aquí usamos el back del dispositivo, sin haber tocado nada más, y funciona. Vamos a crear una nueva pantalla de argumentos. No nos autocompleta porque ya existe, pero esto siempre se puede hacer. Al final es un XML, se puede hacer. Tenemos ahora dos destinations, y en este vamos a cambiar de los argumentos por completo. Y lo único que vamos a hacer es cambiar la acción. De uno a otro. No tocamos nada en mail. Para mail, no ha cambiado nada. Está totalmente abstraído de a dónde va a navegar. Mientras compila, os voy a ir enseñando cómo está hecha la pantalla de argumentos. Es un fragment como tal, pero aquí estamos metiendo Compose. Ahora vamos a ver con esto. Vamos a enganchar con Compose. Este método SetContent es un método auxiliar que he creado yo porque a día de hoy, como aún está en desarrollo, no hay una manera definida por Google o un método preparado totalmente para enganchar Compose dentro de un fragment. Pero Compose se puede enganchar en cualquier vista. En cualquier view group se puede enganchar. Entonces, básicamente, lo que he dejado preparado es un fragment que contiene solo un contenedor, al que luego invoco Compose. Este SetContent sí que es ya Compose. Ahora veremos el código como tal de Compose. Esto ya debería haber compilado. Y aquí podemos ver cómo, sin haber tocado nada de código de main, hemos cambiado la pantalla a la que navego. Esta es la gran utilidad de las Actions, que es más cara a dónde va a ser. Aquí estamos ya trabajando con Compose. En este caso, como veis, lo único que hago es pasar los argumentos a esta, aunque esté en mayúscula, está en mayúscula por seguir las recomendaciones de Google, es una función. Esto es Compose. Cualquier elemento con la notación Composable forma parte de o renderiza un componente Compose. Aquí habéis visto que automáticamente él me ha renderizado esto. Esto es por esta notación previa. La recomendación en Compose es que todo componente que te hagas tenga un previo vinculado. Entonces, tú vas a tocar aquí y aquí ves su representación, sin necesidad de ejecutar en el emulador o en el móvil. Incluso se podría mandar al móvil si lo quieres ver funcionando. Por ejemplo, capturar clics y ver cómo cambia estado, cómo se muestran o ocultan vistas, cualquier cosa que requiera funcionamiento, se puede mandar exactamente sólo este componente al emulador. Bueno, entonces, esto por ejemplo, para probar un componente no tienes que entrar a la pantalla que pinta ese componente o desaparecen las típicas pantallas de prueba de componentes. Vamos a analizar un poquito el código de Compose. Como hemos dicho, cualquier función con Composable automáticamente es Compose. Con esto estamos añadiendo un contenedor con scroll. Tan sencillo como este. Con esto estamos diciendo que va en columnas. Y con esto estamos añadiendo texto. Ahora veremos que si cambiamos aquí cosas se verá variado aquí. Por ejemplo, yo ahora voy a hacer que en mi ejemplo, el previo es el ejemplo, por eso se le pasan los datos carcodeados. Yo en vez de decir que mando un listado de 5, voy a decir que le mando un listado de 5. Está recompilando sólo la parte necesaria. En este caso, como estamos aún, no está con las optimizaciones de compilación. Y aquí tenemos el renderizado del ejemplo que he hecho yo aquí pasando muchísimos elementos. ¿Qué ocurre? No van a entrar en pantalla. Pues se ven hasta donde se vean. Esto ya nos quiere indicar que según la configuración de dispositivo que hayas seleccionado no te van a entrar todos en pantalla. Por suerte ya les habíamos puesto un vertical explorer. Ahora vamos a crearnos nosotros un propio componente Compose para ver lo sencillo que es. Nos vamos a crear un nuevo paquete formante, bueno, perdón, una nueva clase y aquí vamos a crear nuestro Compose. Vamos a hacer un componente lo de Mipsu y aquí ahora mismo lo que vamos a hacer es pintar un texto. con esto con esto ya tenemos nuestro componente loremipsum creado. Por buena práctica creamos su preview aunque en este caso va a ser obvio lo que haga y aquí ahora lo veremos. Con esto ya hemos creado un componente no hace falta XML no hace falta crear vincular XML a vista para cambiar los datos etc. Y si en este componente quisiéramos hacer el texto personalizable sería tan fácil como hacer esto. Ahora pasa de ser un componente que tiene un texto carcodeado a un componente que recibe el texto como argumento. Pues esto es Compose. Compose daría para una charla el doble de la que está aquí planificada pero teniendo en cuenta que en el estado en el que está y que está cambiando mucho la API consideramos que no tiene mucho sentido profundizar demasiado. Si tenéis alguna duda concreta no habrá problema si lo podemos resolver. No tendremos problema en resolverla si lo sabemos pero como parte de la presentación nos vamos a quedar aquí. Ahora vamos a volver a nuestra navegación anteriormente. Bueno, vamos a añadir en nuestra pantalla de argumentos vamos a añadir nuestro nuevo componente ya que lo hemos hecho. La próxima vez que entremos veremos ese texto. Y ahora vamos a crearnos un componente custom pero esta vez vamos a utilizar Android tradicional digamos con ViewBinding. Para los que estéis acostumbrados a crear muchas muchos componentes es un poco todos yo creo que todos coincidiremos en que siempre es un poco infernal toda la gestión de hacer los constructores y gestionar ellos. Gracias a Kotlin tenemos el jvm overload. Pues con esto ya tenemos todos nuestros constructores de enganchado a Java. Y ahora nuestro método init que todos los constructores acaban llevando al mismo método. Para eso Kotlin todas sus clases tienen el método init que permiten hacer eso. En este caso vamos a usar Winding pues creamos su el layout vuelve a estar creado para ganar tiempo y vamos a instanciar aquí necesitamos el inflator y igual que el inflame normal nos permite pasar aquí el parent y si se engancha el on. Con esto ya hemos creado nuestra vista. Claro esto es un linear layout hemos dicho pues vamos a asegurarnos que sea vertical. En el método init haríamos todo eso y tenemos acceso a los atributos de los constructores. Ya que nos hemos hecho un componente custom y tenemos binding pues a lo mejor estaría bien poder personalizarlo. Si vemos este layout bueno tenemos un include para un banner y tenemos un texto para el title. Pues lo que vamos a hacer es permitir trabajar con ellos. Si me permitís voy a incluir el código para tardar y lo revisamos. Básicamente el title queremos asignarlo o consultarlo pues directamente tiramos del bindeo title text lo bueno de esto se acabó el puede ser null hay que controlar el null se acabó el devuelvo null cuando el text no existe ahora realmente es la representación exacta de lo que hay y aquí podemos ver binding banner y dos atributos como hemos visto banner era un import pues automáticamente podemos acceder a lo que haya dentro de ese layout de misma manera y esto que nos marca como error es porque hemos hecho el import es lo que antes os ha comentado José de el isvisual vamos a ver el código y lo reconoceréis todos como el código tan asqueroso que había que hacer siempre entonces con este tipo de extensiones se hace la vida mucho más fácil para trabajar en Android vamos a pintar nuestro componente en nuestro layout lo teníamos ya aquí preparado y ahora cuando lo ejecutemos podremos ver tanto nuestro header como podremos comprobar que nuestro componente que habíamos añadido con compose se va a ver cuando navegamos cuando navegamos adentro aquí tenemos nuestro header y cuando navegamos adentro tenemos nuestro lore en ipsum y nuestros atributos que habíamos mandado antes ya que nos hemos incluido el header en nuestro main vamos a aprovecharlo vamos a cambiar el texto pues como está en el binding tenemos acceso al header y como el header es una clase en sí misma a sus atributos tenemos acceso entonces vamos a cambiar el title lo bueno que tiene binding da igual que sean clases estándar de Android que sea una clase tuya te permite acceder a todo lo que hagan público vamos a ver como nuestro título ha cambiado mi nuevo título y ahora pues vamos a ir un paso más allá si lo hemos recibido por argumento pues lo usamos y si no dejamos el por defecto si alguno no está familiarizado con esta con esta sintaxis en Kotlin a través del nulable changing y con los led aquí lo que estamos haciendo es solo ejecutar esto cuando tenga barro cuando sea distinto de uno pues ya que hemos permitido que lo reciba por argumento pues vamos a pasar de un argumento nos vamos a ir al gráfico de navegación y vamos a hacer algo curioso vamos a hacer que la pantalla apunte a sí misma se puede hacer sin problema ella no se inmuta ella va a seguir ejecutando su next y lo que vamos a hacer y de la misma manera que antes los argumentos los habíamos puesto en el destination esta vez lo vamos a poner a nivel de acción pero no aquí perdón a nivel de navegación nos vamos a ir a main fragment y aquí cuando navegamos pues vamos a añadir de argumentos ¿cómo se añaden argumentos? todo método de la nivel de navegación que navega ya sea a través de helpers o el método principal que es navigate permite recibir un bundle como segundo parámetro y estos serán los argumentos que reciba durante la navegación cuando ejecutemos veremos que dándole al botón va a volver a la misma pantalla pero cambiando el texto de hecho no veremos ni siquiera una animación porque no hemos configurado animación a la navegación aquí lo podemos ver que se lo ha cambiado todo esto sin cambiar en ningún momento este next podríamos poner dos botones y que cada botón tuviera una navegación distinta tan fácil tan fácil como añadirlo voy a copiar esto que es más rápido y ahora en el binding tendremos el botón dos automáticamente y aquí en vez de next pues vamos a poner especie por ejemplo se nos está quejando ¿por qué se nos queja? no existe la acción en toda la aplicación al ir por ID está protegido pues vamos a crear dicha navegación ahora tenemos dos navegaciones nuestra pantalla no sabe en ningún momento qué supone cada una él simplemente realiza las acciones y ya que le hemos metido esta acción vamos a aprovechar a ver alguna animación aquí en enter animation y exit animation le vamos a poner por ejemplo el hombre se puede poner un fade se pueden hacer custom se puede hacer un poco de el primer botón cambiaba el título no le cambió el texto el segundo botón nos trae a la pantalla de argumentos y aquí podemos ver como el title también lo ha recibido y está aquí tenemos el que lo habíamos puesto por el gráfico y el que ha recibido por la acción de navegación para terminar vamos a ver la animación y hemos terminado nuestra página nos ha visto muy o sea ve que cambia de manera distinta como cambiaba las animaciones propias son las que tiene te puedes hacer un slate muy chulo desde abajo desde arriba con tempo soporta toda la API de animación este pues con esto hemos sacado la parte técnica hay mucho donde profundizar en navigation hay mucho donde profundizar en compose desgraciadamente cada uno de ellos se merecería un evento propio pero como introducción esperamos que os haya resultado útil vale muy bien pues una vez que hemos terminado la parte práctica si tenéis preguntas pues estamos a vuestra disposición he visto que Henry ha añadido unas cuantas así que bueno voy contestando un poco vale a las que a las que ha añadido cómo evitar los ciclos entre capas aquí no entiendo bien la pregunta cada capa como hemos comentado antes tiene su propio ciclo de vida no sé si te refieres a esto entonces al tener cada ciclo de vida no hay dependencia entre ellas a lo mejor yo por donde lo entiendo es cómo evitas dependencias de responsabilidad entre el fragment el view model y el life gap es eso correcto Henry vale nunca debería haber relación directa del del view model al fragment nunca el view model debería recibir el fragment toda comunicación del view model hacia el fragment debería proceder por live data eso quiere decir que quien sabe el fragment si tiene conocimiento del view model pero el view model no tiene conocimiento de nada que hay por debajo él simplemente ofrece métodos que invocar y live datas que consultar y a los que suscribirse acuérdate el gráfico que he puesto yo en el que el fragment le pedía los atributos al view model y luego solo se comunicaba a través del live data no hay una capa bidireccional el live data no tenía dos capas entonces solo hay no es posible que haya que haya un ciclo vale el tema del view model como singleton bueno no es un singleton como tal los view model tienen su provider y ya depende como tú lo definas como nosotros lo planteamos es a nivel de gráfico como se comparte el view model o sea no es un singleton como tal vale y luego guideline acerca de estandarizado para los nombres de los widgets sí que hay unas recomendaciones pero guideline no lo yo no lo conozco no sé si tú Ángel ¿te suena? como en todo como en todo lenguaje o toda tecnología Google tiene publicadas sus guidelines aquí yo siempre recomiendo las guidelines deben ser por proyecto porque las guidelines de Google como una norma de oro o una norma para empezar es correcto pero para el día a día lo que más natural salga un proyecto algunas de las recomendaciones de Google por ejemplo es que todos los view model acaben con view model todos los fragment acaben con fragment todos los activities acaben con activities para no confundir los elementos por ejemplo si os dais cuenta en el ejemplo yo el header lo he creado como header view porque era una vista vale la cuarta pregunta que nos haces es si aún no se puede usar en producción una app de producción el Jetpack Compose bueno por poderlo puedes utilizar lo que pasa es que nosotros no te lo recomendamos porque si recomendamos que empecéis a echarle un ojillo porque estamos seguros de que a futuro va a pegar pero no recomendamos utilizar una app en producción porque va a sufrir cambios seguro y yo he tenido desafortunadamente la experiencia de utilizar una beta ya no un developer preview una beta que todavía es el siguiente paso de una librería y al final me dio más guerra que otra cosa cuando utilizaron una release candidate y luego presión estable yo no te lo recomiendo ahora mismo en una aplicación de producción yo estoy con José y la propia Google en su página principal tampoco lo recomiendo vale la siguiente pregunta que nos haces es un poco más para Ángel ¿cómo manejo las acciones ejemplo botón en Compose? vale Compose en este ejemplo no lo he incluido ahora mismo a día de hoy lo que recomiendan Compose es que cualquier elemento que tenga una interacción hacia afuera lo que recibe es un call que es la función que va a invocar como digo esto está aún en fase de en fase de digamos implementación hay gente que está mandando un bimodel hacia abajo para trabajar de una manera de una manera tradicional hay gente que está pasando la librería de navegación incluso hasta hasta el método que necesita hacer el tour a día de hoy lo recomendado por Compose es que toda función no reciba dependencias directas sino que reciba métodos a los que invocar o patrón de legate en todo caso vale la pregunta 6 que nos haces es la diferencia entre el viewbinding y el data binding bueno pues la propia palabra lo dice el viewbinding es el bindeo de vista o sea mi elemento de la vista de mi fichero de vista lo tengo accesible en mi componente nativo de vista digamos vale mi xml en mi fragment el data binding sería entre fragment y viewmodel vale mi dato de vista lo tengo en el viewmodel disponible vale entonces y además el viewbinding como te he dicho era unidireccional el data binding puede ser direccional es decir todo cambio que yo hago en mi fichero nativo al final se me ve en la vista este no es el caso vale esto ya es en ejecución más que en compilación vale tenemos dos preguntas de Richard Llanes que no hay ejemplos de comunicación entre la vista del compose y el viewmodel no lo hemos hecho pero creo que sería sencillo al final el compose lo estás utilizando en tu fichero en tu fragment digamos y la comunicación con el viewmodel es como la hemos detallado no debería ser algo complicado en cualquier caso si para futuros webinars si conseguimos si sacamos alguno de compose haremos un ejemplo de esto lo tomamos como mejor aquí está un poco vinculado a la pregunta previa de los clics para comunicar compose al viewmodel al final tú te suscribirías igual a un viewmodel para informar al viewmodel deberías por seguir el patrón limpio deberías pasar una función o definir una función en tu componente compose que sea la que llame al viewmodel de todos modos junto con compose es más que probable que google saque elementos de arquitectura o nueva manera de integrarse a los mismos elementos de arquitectura a día de hoy no hay nada preparado como habéis visto hasta he tenido que hacer un código custom para poder meter compose dentro de un fragment ellos siguen trabajando en esto la comunidad se ha encontrado maneras como os digo siguiendo los patrones recomendados por compose pasando una función y esa función llamará al viewmodel pero a día de hoy no hay nada oficial de compose para trabajar con view vale y la última pregunta al hilo de esto pregunta si se puede hacer directo sin tener que utilizar el fragment control entiendo que es lo que le has contestado que no hay nada oficial exacto y lo que sí destacaría por ejemplo a nivel de activity sí que hay un set content view puro para darle el control absoluto de tu activity a compose está por ver cómo terminar de integrar las distintas piezas de arquitectura pero si nos basamos en otros frameworks que utilicen este paradigma como React como Flutter se tiende a patrón de estado de aplicación algo parecido a lo que React en su momento era no me acuerdo el nombre los stores entonces pero como os digo eso es una de las evoluciones más típicas de la programación de los paradigmas reactivos pero en todos ellos se han podido hacer cosas de arquitectura de distintas maneras a ver por dónde nos sale Google en las recomendaciones vale y la última pregunta que veo aquí es si hay alguna librería que me ofrezca esta programación reactiva para las vistas y que esté estable en versión estable que yo conozca yo no conozco ninguna no sé si aunque la tite son alguna oficial o entre comillas semi oficial que esté totalmente extendida no conozco si hay algunas pequeñas librerías sobre todo componentes pequeños que al final trabajas con ellas como si fueran componentes de código y lo puedes hacer de manera declarativa pero no están pensados para trabajar con la vista de manera declarativa entonces la respuesta más limpia sería no no hay ninguna librería que ofrezca esa programación Habla Henry de corrutinas supongo que ha salido de No hemos incluido nada de corrutinas en esta charla eso es cierto corrutinas un poco introductorio para los que no las conozcan corrutinas es la solución de Kotlin para la gestión de hijos Esta versión experimental también si no recuerdo mal No desde finales del año pasado ya o mediados del año pasado ya no lo que está totalmente experimental es el trabajo de corrutinas con Kotlin Native o sea con Multiplatform en ellos no funcionan no consiguen que funcionen del todo pero corrutinas es una manera sencilla y abstraída por parte de Kotlin para trabajar con corrutinas no lo hemos introducido como parte de esta charla porque no es solo específico de Android Vale creo que se me ha pasado aquí una pregunta que bueno al hilo de la guideline que nos preguntaba sobre los widgets te preguntan si tenías el link de la guideline de Google bueno podemos buscarlo y lo pasamos lo intentamos buscar y lo pasamos las guidelines de Google en general no sé si de widgets si había alguna pero lo buscamos y lo intentamos pasar aquí hay una pregunta más se te ha hecho muy corto el curso eso es que lo hemos hecho bien si pudiera hacer otro más sobre Clean Architecture con todo esto que se ha dado incluyendo alguna SDK explicando cómo integrar un MVVM eso da para mucha tela hay mucha tela de curso eso da para más de una hora eso exacto eso podemos obviamente podemos plantearnoslo sobre todo si a través de nuestros compañeros de KeepCoding si se considera que hay interés por la comunidad o por los oyentes en tenerlo yo creo que no podría haber problema en intentar montar alguno un poco más específica sobre los temas que más os hayan interesado lo apuntamos exacto nos lo apuntamos para valorarlo por supuesto lo dejamos abierto chicos si tienen alguna otra recomendación no dudéis en escribirnos a cursos arroba keepcoding punto di o escribirnos por Slack porque reconozco nombres conocidos que os he visto en nuestro Slack privado y demás y bueno si no hay ninguna otra pregunta muchísimas gracias José Antonio y Ángel y Gonzalo que sé que está por ahí en el chat muchísimas gracias a Deloitte por haber hecho posible también este webinar el día de mañana tendréis la grabación en YouTube y en vuestros correos así que sin más dilación feliz jueves y feliz fin de semana muchísimas gracias a todos muchas gracias a todos chicos gracias hasta luego gracias buena charla gracias